Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, hoy vamos a resolver un nuevo problema de la segunda ley de Newton aplicada a flujo de fluidos y el problema es el siguiente, el agua fluye continuamente a través de un codo horizontal de 30 grados como se muestra en la figura. En la sección 1 el diámetro es, lo vamos a destacar de color amarillo, en la sección 1 el diámetro es de 0,3 metros, la velocidad 12 metros partido en segundo y la presión manométrica 128 kilopascales. En la sección 2, y vamos a elegir otro color, el diámetro es 0,38 metros y la presión manométrica 145 kilopascales. Determinar las fuerzas FX y FZ necesarias para sostener el codo sin moverse. Aquí recordemos que las fuerzas de presión actúan presionando hacia adentro del volumen de control y vamos a asumir, no lo dice en el renunciado, pero vamos a asumir que el perfil de velocidades es tal que tenemos una velocidad uniforme a la entrada y a la salida. Y vamos a tener también la misma situación con las presiones. Vamos a dibujar acá una presión 1 y acá una presión 2. Esta es la presión 2 y aquí está la presión 1. Además vamos a recordar que debido a que la presión atmosférica es la misma en todas las direcciones del fluido y afecta de la misma forma, estas presiones que están acá son en realidad o se pueden utilizar las presiones manométricas y es lo que se suele hacer en ingeniería. Ocupar estas presiones como presiones manométricas y no hacer el cambio de esta presión manométrica a presión absoluta. Esto porque lo que en realidad sucede es que probablemente ustedes tengan acá unas piezas, tengan unos elementos presiométricos que les van a permitir medir la presión en este punto y en este punto o la caída de presión. Bien. Nos están pidiendo determinar las fuerzas en X y en Z. Donde en este caso el eje Z es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical en este plano. Y además cuando hagamos la sumatoria de las fuerzas en X vamos a despreciar las fuerzas gravitacionales. Bien, partamos entonces trabajando en el eje Z. Recuerden que la segunda ley de Newton es la sumatoria de fuerzas, en este caso en Z, es igual a la doble integral en una superficie de control de una velocidad por ρ por d.n de A más una triple integral, una derivada con respecto al tiempo, una triple integral de un d por ρ de d. ¿Sí? De una masa por una velocidad. Sin embargo, este término se hace cero porque vamos a asumir que estamos trabajando en estado estacionario. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a hacer entonces en este eje Z es aplicar la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a la presión 1 por el área 1. ¿Sí? Recuerden que la definición de presión, voy a notar aquí arriba, la definición de presión es una fuerza aplicada sobre un área, sobre un área. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza sería esa presión por esa área. Y a esto le vamos a restar un componente en el eje Z de la presión 2 por el área 2. ¿Sí? Porque básicamente esta es el área sobre la cual está aplicada esa presión 2. veamos cómo podemos escribir este componente en el eje Z de esta presión. Lo vamos a dibujar del mismo color mejor y un poco más grande. Aquí tengo la presión 2, aquí tengo el eje Z, Z, presión 2. Y si ustedes se fijan, el ángulo que se forma entre ambos vectores es este, que está a 30 grados. Por lo tanto, el ángulo que me permite calcular el componente en Z de la presión 2 es el coseno del ángulo. ¿Cierto? Recuerden que el opuesto es el seno, el adyacente es el coseno. Entonces, esta suma de fuerzas quedaría como P1A1 menos P2 coseno del ángulo teta. Vamos a bajar como coseno de teta por A2. Y a esto tenemos que sumarle una componente, una fuerza Z, que es esta fuerza que va a permitir que el codo no se deslice en el eje Z. Y con eso tenemos todos los componentes de la sumatoria de fuerzas en Z. Lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular este otro término. Lo que queremos entonces, 2, es calcular esta doble integral en la superficie de control de B por Rho B.N de A. Recuerden que este era el término con el que nosotros trabajábamos en las últimas clases, donde hacíamos conservación de masa. ¿Cierto? Entonces, esta era la masa que ingresaba o salía del volumen de control. Y como ahora estamos trabajando con momentum, recuerden que momentum se define como una masa por una velocidad. Por lo tanto, este es el momentum que ingresa o abandona este volumen de control, junto con el fluido claramente que está entrando y saliendo de este volumen de control. Y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular este producto punto, tanto a la entrada como a la salida. Y para eso vamos a, en este dibujo, incluir la velocidad. Que aquí entra una velocidad 1 y aquí, justamente en esta línea, sale una velocidad 2. Y además podemos dibujar los vectores normales, en este caso. Y recuerden que los vectores normales siempre van hacia afuera del volumen de control. En este caso, el vector normal está acá. Y en este caso, el vector normal está acá. Y como pueden ver, entonces, lo voy a anotar acá. El b punto n, recuerden, es la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores. En el caso de la entrada, tenemos que el módulo del vector velocidad es, o sea, la magnitud f1, la magnitud del vector normal es 1 y la magnitud, perdón, y el coseno del ángulo que se forma. El ángulo que se forma es 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Y en el sector de la salida, tenemos que la magnitud f2, el vector normal, la magnitud del vector normal es 1 y el coseno del ángulo que se forma, en este caso, el ángulo que se forma es 0. Por lo tanto, entre el vector velocidad y el vector normal, el ángulo que se forma es 0. Por lo tanto, el coseno de 0 lo consideramos como 1. Bien, ahora reemplacemos esta información en esta doble integral. Y recuerden que nosotros estamos considerando que la velocidad, esta magnitud velocidad, no depende ni del radio, ni del ángulo de la tubería. Por lo tanto, no dependen del área de la tubería, en otras palabras, por lo tanto, esto puede salir de la integral y tendríamos que esto es igual a la velocidad por ρ por b.n por la integral de área. Y por lo tanto, en términos sencillos, esto se traduce simplemente como un área. Entonces, calculemos, para el punto de entrada, el vector v1 es normal o está dentro de la misma superficie z y va en el sentido de z. Si se fijan, lo voy a agrandar, aquí está el vector v1 y acá está el eje z. Entonces, este vector v1 es paralelo al eje z, o sea, está en la dirección del eje z y es positivo. Entonces, aquí tenemos v1 por ρ, por este v.n que dijimos acá, que es igual a menos v1, por menos v1 y esta integral del área nos va a dar a 1. Ahora tenemos que sumar la situación en el punto 2. Veamos aquí qué es lo que pasa en el punto 2. Recuerden que el eje z está en esta dirección y por lo tanto, el vector velocidad genera un ángulo de 30 grados con el eje z. Este es el vector, perdón, este es el eje z y este es el vector velocidad, ¿sí? Y genera un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, si yo quiero la componente en el eje z, voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Recuerden, para obtener esta componente en el eje vertical, en nuestro caso, tendríamos que ocupar el seno del ángulo y para la adyacente el coseno del ángulo. Entonces, sería v2 por coseno de teta. V2 por coseno de teta, donde teta vale 30, por ro, que es la misma densidad, por, aquí tenemos el producto punto, v.n, que es más v2 por v2 y ese da sería el área 2. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es completar esta ecuación, que es la que queríamos plantear. Y sería fz más p1 a1 menos p2 coseno de teta por a2 es igual a, y voy a factorizar por ro, por a2 por a2 de 2 al cuadrado coseno de teta, menos a1 de 1 al cuadrado. ¿Sí? Y como lo que yo quiero en realidad es despejar ese valor de fz, voy a escribir fz es igual a p2 coseno de teta por a2 menos p1 por a1, más ro factor de a2 de 2 al cuadrado por coseno de teta, menos a1 de 1 al cuadrado, ¿sí? Y esta es la ecuación que yo voy a querer reemplazar y encontrar su valor. Vemos entonces con qué información contamos del enunciado. Sabemos que p1 y p2 son datos que p2 y tenemos las presiones manométricas. Sabemos que este líquido es agua, por lo tanto ro también es un dato conocido. Tenemos los diámetros de 1. el diámetro de 1 y diámetro de 2, tenemos los diámetros de 1 y diámetros de 2, por lo cual podemos calcular estas áreas de manera sencilla. Tenemos B1, dato del enunciado, sin embargo no tenemos B2. ¿Cómo lo hacemos para calcular B2? Y aquí viene lo importante que es que tenemos que recordar que nosotros además de esta ecuación de momentum sabemos que existe una ecuación de conservación de masa. ¿Recuerdan la expresión? Básicamente la doble integral en la superficie de control de Rho por B.n de A más la variación en el tiempo de la masa dentro de este volumen de control es igual a cero. ¿Sí? Porque la masa no se crea ni se destruye. Como estamos trabajando en el estado estacionario, este término es cero. Por lo tanto, lo que tenemos es la doble integral en la superficie de control de Rho por B.n de A. Nuevamente, sabemos que la densidad y esta velocidad no dependen ni del radio del cilindro ni del ángulo en el cilindro, por lo tanto son independientes del área A. Y yo podría escribir esto como Rho por B.n por B.n por la doble integral de la superficie de control de A que es finalmente un área. ¿Cierto? Y esto es igual a cero. Ojo que este Rho es el mismo para los términos de entrada y de salida. ¿Ya? Por lo tanto, este término lo puedo pasar dividiendo y me lo puedo pasar dividiendo y básicamente esta ecuación se reduce a al B.n área 1 más B.n en área 2 y esto es igual a cero. Nosotros ya habíamos hecho eso. El B.n en área 2 y para la entrada es menos B1 y el B.n para la salida es más B2. Si se fijan aquí lo que nos importa no es el ángulo con respecto al eje Z, sino que nos importa el ángulo con respecto al vector normal, que en este caso tiene la misma dirección que la velocidad. ¿Ya? Tanto a la entrada como a la salida. Tienen en este caso las direcciones son opuestas pero están dentro de este mismo eje. Son paralelos. ¿Ya? Y entonces aquí no se forma un ángulo con respecto al eje Z. Eso lo quiero dejar muy claro porque lo que se tiene es un producto punto que lo que hace es determinar o utilizar el ángulo que se forma entre B2 y M. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es B1 A1 menos más B2 A2 es igual a cero. Lo que nos dice que la velocidad 2 se puede calcular como la velocidad 1 por A1 partido en A2. Y esta es la otra ecuación que nosotros vamos a ocupar para resolver nuestro problema. ¿Sí? Calculando B2 nosotros podemos calcular FZ y vamos a tener la magnitud de esta fuerza que tenemos que ejercer en el eje Z. Si este resultado es positivo, entonces esta fuerza se ejerce hacia la derecha en este plano que estaba dibujado en el enunciado. ¿Ya? Si esta fuerza es negativa, entonces se ejerce esta fuerza en contrario al crecimiento del eje Z, es decir, hacia la izquierda así como lo estamos dibujando. Bien, ahora vamos a resolver esto en una planilla Excel. Lo que hice fue copiar las ecuaciones que hemos planteado recién hemos planteado recién y vamos entonces a escribir la información, los datos del enunciado. Tenemos los diámetros que son datos, el diámetro 1, el diámetro 2, el diámetro 1 es 0,3 metros y el diámetro 2 es 0,38 metros. Además, sabemos que la velocidad 1 es 0,3 metros. La velocidad 1 es 12 metros por segundo y la velocidad 2 hay que calcularla. También va a quedar en metros partido en segundo. Y la otra información que tenemos es la presión 1, que es una presión manométrica, es 128 kilopascales, la vamos a dejar en pascales. Y la presión 2, que también es 145 kilopascales. Y aquí vamos a darle más espacio para que se note que los números son distintos. Entonces, lo primero que tendríamos que calcular esta velocidad 2, que si se fijan, necesitamos dividir por las áreas. Sin embargo, yo podría solo trabajar con los diámetros. ¿Cómo sería eso? Tengo B1 y vamos a tener que A1 es pi por D1 al cuadrado y dividido en 4. ¿Sí? Y esto, a su vez, está dividido en pi por D2 al cuadrado partido en 4. Entonces, si se fijan, si se fijan, se va a pi, se van los 4 y esto me queda como D1 por... Y lo voy a anotar. Eso entre paréntesis, D1 partido en D2 y esto al cuadrado. De todas maneras, igual como acá nos aparece D1 y D2, probablemente tengamos que calcular las áreas. Y entonces, sería 12 por D1 partido en D2 y esto al cuadrado. Esa es la velocidad, 7,48. Vamos a trabajar con menos decimales. Ahora, otra cosa. Este ángulo theta, o cuando ustedes trabajan en Excel, Excel trabaja en radianes. Por lo tanto, nuestro ángulo que es de 30 grados, si nosotros calculamos el coseno de ese ángulo, no va a calcular lo que realmente nosotros queremos que calcule. Y aquí tenemos que considerar que 180 grados equivalen a pi. Por lo tanto, para yo poder calcular, 180 equivale a pi. 30, sería 30 dividido en 180. 30, y esto por pi. Ese sería nuestro ángulo en radianes. Sí, entonces, me falta escribir el Rho del agua, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Y también vamos a tener que calcular las áreas. Área 1, pi por D1 al cuadrado partido en 4. Y el área 2, que sería igual a pi, por D2 al cuadrado dividido en 4. Y esto está en 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado. Hagamos un análisis de las unidades. La presión por el área. La presión es pascales. Y el área está en metros cuadrados. Pascal es Newton partido en metro cuadrado, por lo tanto, esto queda en Newton. Esto también. Y acá tenemos densidad, kilogramos partido en metro cúbico, área, metros cuadrados. Entonces, nos quedaría kilogramos partido en metro. Y esto es metros cuadrados partido en segundo cuadrado. Por lo tanto, me quedaría en kilogramos por metros partido en segundo cuadrado, que es Newton. ¿Ya? Entonces, al ocupar Fz, obtenemos, o sea, al calcular tanto estos dos términos como estos otros dos términos, voy a obtener una fuerza en unidades de Newton. Me quedaría en Newton. Bien, calculemos entonces. La presión 2 por el coseno de este ángulo por el área 2 menos la presión 1 por el área 1. Más la densidad del agua por área 2 por esta velocidad 2 al cuadrado por el coseno de este ángulo y menos área 1 por B1 al cuadrado. Y entonces, la fuerza que nosotros debiéramos utilizar o ejercer en este sistema en el eje Z sería equivalente a 509 y si esta ecuación está correcta y hemos reemplazado de manera correcta los datos, la fuerza que hay que ejercer es en la dirección de crecimiento del eje Z. Es decir, el signo que le habíamos asignado inicialmente es el correcto. Veamos ahora qué pasa en el eje Y. Bien, veamos entonces qué pasa en el eje X. Que me equivoco hace un rato. El eje X. Que en nuestro caso, según el plano que tenemos dibujado acá, el eje X es el eje vertical. Y ya, hagamos, recuerden que esto es la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en X es igual a la doble integral en la superficie de control de la velocidad por Rho por B.N de A. Y el término de acumulación, recordemos que era 0. Entonces, hagamos la suma de fuerzas en X. Tenemos las fuerzas de presión que están acá. O las fuerzas de vida, la presión que están acá y acá. En el punto 1, no tenemos un componente de la presión en el eje X. Pero sí en el punto 2. Y ese componente sería... Vamos a dibujarlo más abajo. Ese componente. Aquí tenemos la presión. Y tenemos... Este componente en el eje... Bueno, aquí sería menos X. Sí. Entonces, el ángulo... Si yo quiero conocer esta componente... La función trigonométrica que me sirve es el seno de teta. Por lo tanto, para la suma de fuerzas en X, en este X, que es nuestro vector vertical en este caso, va a ser... Esta es la presión 2. Presión 2 por seno de teta más esta fuerza X. Y no tenemos ninguna otra fuerza involucrada porque dijimos que no íbamos a considerar la acción de la gravedad. ¿Por qué? Porque probablemente la gravedad está en el eje Y, que es el que no vemos en este plano. Bien, esas serían las sumatorias de fuerzas en X. Veamos ahora qué pasa con... Con este otro término, ¿sí? Y recuerden que este nos da los componentes Z. Ya sabemos que B punto, N punto... O sea, perdón. Este producto punto entre este B y N, ya lo hemos calculado varias veces. Y básicamente estos términos nos dicen que esto es más B2 por Rho o menos B1 por Rho, ¿cierto? Y lo que cambia acá es este vector. A la entrada del fluido, no tenemos el vector velocidad, no tiene un componente en el eje X. Por lo tanto, acá solo vamos a tener un componente acá en la salida. Ya vamos a tener una velocidad 2. Que va a estar acá saliendo. Y vamos a tener en el eje X positivo sería un B2 seno de teta el componente según X. ¿Ya? Entonces, esta doble integral de la superficie de control de B por Rho por B punto N de A sería... B2 seno de teta positivo en el crecimiento de X por Rho por B punto N que sería B2 positivo y por esta integral del área que sería área 2, ¿sí? Bien, entonces lo que queremos ahora es escribir esta ecuación completa que sería F de X. Y ojo que aquí hay un pequeño error. Esta presión que está acá va hacia abajo, es decir, va contrario al crecimiento del eje X. Por lo tanto, acá sería menos... Menos B2 por A2 por seno de teta. Y esto va a ser igual a... En este caso la velocidad, en este caso la velocidad si es positiva, B2 al cuadrado por Rho seno de teta por el área 2. Entonces, entonces la fuerza que yo quiero estimar es este F de X que va a ser igual a... Y si se fijan, puedo factorizar por A2 seno de teta. A2 seno de teta factor de B2 al cuadrado por Rho menos... No, más... B2. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a calcular ahora en nuestra planilla Excel. Notemos que estamos trabajando en el sistema internacional. Que el área está en unidades de metros cuadrados. Esta velocidad está en metros partido en segundo. Y esta densidad está en kilogramos partido en metros cúbicos. Por lo tanto, cuando nosotros multiplicamos esto con esto, obtenemos newton. Lo mismo pasa cuando multiplicamos P2 con A2. Ya por eso podemos así factorizar tan fácilmente sin preocuparnos por los cambios de unidades. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver este cálculo en nuestra planilla Excel. Me adelanté escribiendo la expresión del F de X en esta planilla y claramente el resultado va a estar en newton. Entonces calculemos el F de X va a ser esta área 2 en metros cuadrados por el seno de teta en radianes por Rho por velocidad 2 al cuadrado que está aquí. Más P2. Y con esto tenemos que el módulo de la magnitud de esta fuerza en el eje X es bastante mayor que la fuerza necesaria en el eje Z y sería 11.394-395 newton. Y esta fuerza es positiva, lo que quiere decir que también tiene que aplicarse en el sentido del crecimiento del eje X. Bien, lo dejamos hasta acá. Cualquier duda me pueden escribir. Chao chicos.